Buenas tardes. ¿Cómo te ama? Isidoro. ¿Podemos ver su casa? Bien. Gracias. Yo tengo nueve, pero son mayores. Nueve hijos. Cada quien tiene su compromiso. Él nomás está a mi cargo porque él es especial. ¿Cuántos años tiene? 25 años, cumplió el 16 de junio. Yo soy ama de casa, no tengo trabajo. Me encuentro enferma, tengo la diabetes tipo 2. El doctor me quería hospitalizar, pero le dije no. Si yo me quedo en el hospital, ¿quién le cuida a mis hijos? Entonces yo no me puedo quedar en el hospital. Y no tiene ayuda del gobierno, le cortaron el bono yo hace un año. ¿Tú estás estudiando? No, no señorita. ¿Qué haces durante todo el día? Paso con mi familia aquí. Coge su guitarra, está con la guitarrita. ¿Cómo voy a olvidarte? Si te llevo en mi ser. Ay, si sufieras lo que eres para mí. Eres más que yo. Porque mi amor, la razón de mi vivir. ¡Bravo! ¿Cómo voy a tocar la guitarra? Desde ayer. ¿Y ayer? ¡Y ayer! ¡Y ayer! Esa nueva ciudad que ha grabado. ¿Desde cuando cantas? Desde que era muy pequeñito. Mi sueño es que él quisiera que es tuya y que tenga un trabajito. ¿Qué es lo que te gusta hacer para divertirte? Me gusta salir a cáliz llenito. A la parada, me gusta estar sentada. Y a los sonidos de los buses, de las motos. ¿Y tienes amigos? No, no tengo amigos. Isidoro, muchas gracias por dejarnos venir a tu casa. Eres muy chévere y eres feliz, así que nos contagias de tu alegría. I'm excited to hear, in the future, him become a big rock star. Muchas gracias. Chao. Que lo vaya bien. Gracias por la visita. Aquí está. Está bueno. Mucho duele, Rorelia. ¿Cuántos años tienes? Yo tenía 86. ¿Qué te pasó en la pierna? Quema, se duele. Tal noche, tarde a las 6, a las 7. Hace todo, queman, queman, queman. Después de las 9, a las 10, hay un poco bajando. ¡Ay, duerme yo! Se duele la Rorelia. La cabeza también se duele. El ojo que estaba, no está bien. Verás, como... Carata, como si estaba así. Medio humo que estaba, verás, no está bien. Sí, estaba todo el día pasando ya. ¿Trabajan o cómo hacen dinero para vivir? No, no trabajan yo. Yo guardando por aquí, que la... Cobrando el bono. Sin duda, aquí he cobrando. Para comida que he comprado. Comida, con todo. Yo no solito comí. Mi hijo también. Cuando el vecino quiere venir, a ellos le brindan. No me esquinando yo. Los tres hijos también que van a venir. A la nieta también que van a venir. Ahí se le dan a comer. ¿Y aquí viven los dos? Tú y tu hijo? Sí, sí, los dos. ¿Podemos ver la casa? Sí. Estamos dormiendo como de aquí la cama. So, guys, we got to remember, in these countries, they don't really have super comprehensive care for the elders. So, a lot of times, they just give them a bonus, and as we just heard, he gets about $100. That's all he gets to live on for the entire month. Medicine, and clothes, and bed, and stuff like that. He doesn't really have a bunch of money left over for that, guys. It's just really, really unfortunate when we come to these countries, and we see, like, the care that's provided for the people that need it the very most. Don't forget about your grandmas and grandpas, guys. Because they loved you when you were little. And don't forget that. But look at this bed, guys. There is no cushion. It's literally just the wood. Clothes with a blanket on top of them. Solo madera de la cama acostando la... The government gave him this one, guys. Hard as a rock. It's a small, like, foam pad for our elders to sleep on. Luckily, this guy's got incredible knees. I don't even think I could bend that low down. I heard it at 4 in the morning on the radio. I heard it. I heard it. I heard it. I don't know. I'm training. The clock. The phone. The phone. To call the girlfriend. Fosfor. Here, the menthol. The perfume. The pillow. The pillow. The pillow. The pillow. Inveh de enemigo. Venir. ¡Ay! Voy a coger. ¡Pum! Puñalada. ¿Te gusta vivir aquí? Aquí. Creo que a la casa. Aquí a la contín. Aquí. Aquí a la contín. ¿Te gusta dibujar? Sí. ¿Qué es lo que haces en un día? Pasando la silla. Cocinar la comida. Un poco para algo. Un poco de checha. Así. Si. De repente. Se tiene la. Tomar el café. ¿Y qué vas a hacer hoy? De la entera. Que estaba cocinando con un cafecito. Que estaba. Cocina. Tomando. Todavía no hay comida. Pero no cocina comida. A las doce. Porque almuerzo. Para que cocinar. Un poco. Tiene el. Cuyo. Ahí va. Cocinar la sopa. Sí. ¿Y podemos comer aquí en tu casa? Solo. Un poco. No mucho. ¿Quieres venir a pasear con nosotros hoy día? ¿Ahora? Sí. Sí. No. 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 Primera parada. Vamos a comprar ropa. Buenos días. They have a very special celebrity shopper. Whatever you want. ¿Qué zapatos te gusta? gracias I need to get receipts from here Mi abuelito Don Matias, te necesitas dos camas ¿Y que más quieres hacer hoy? Para comer un poco con carne o con pescado We are here in La Casa del Encocado This restaurant is actually a little famous because this wonderful chef here placed on the show Top Chef Ecuador He doesn't get to go to nice restaurants very much This meal is very special for him He loves fish, so make him the best meal that you can make for him Me encantados, así va a ser Ho ho! I have to make sure that this isn't poison for our wonderful friend so I need to try it for him Oh my gosh So I definitely just drank out of the same glass as Don Matias I love the guy but there was some meat floating in there and I drank it And it reminds me of a time that we were working in Colombia It's the story of Rebecca We were getting her a makeover We had bought her some Pringles And Aaron picks up Rebecca's Pringles and starts eating them And he's like, why are they wet? He's like, they're like sticking to the roof of his mouth So, I was like, oh those are Rebecca's Rebecca had been eating the chips, licking them and putting them back in He looks up at Rebecca And he's like, Rebecca, have you been licking these Pringles and putting them back? And she's like Literally top 5 funniest moments of my entire life Next video I'll tell you guys about the time we almost got kidnapped in Colombia We are at the grocery store stocking him up We want to get him enough supplies for at least a month And then we have a small surprise We are going to leave a budget here for him to come and get the exact same thing And restock everything that he needs guys And that is only because of supporters like you So we want to say thank you Remember to like, share, and subscribe And also be on the lookout for our new volunteer program that we're going to be rolling out Thank you for helping They are like my family They are from my land And there are a lot of people who need it I thank you very much because they are people of heart I thank you very much I follow you very much And I appreciate you very much For all this love that they give you And this great support that you are Thank you Amor's Life Earlier in this video we went and visited a wonderful, wonderful young man Isidoro He has a passion for music He doesn't get a lot of visits So we are going to buy him a guitar And we are going to set him up with a music teacher The new guitar from Isidoro Guys, that's a rare occasion right there Alonzo is in front of the camera Ok, let's laughing, come on! Señor Mateas, he wants his food yesterday Just kidding guys Muchas gracias Agradezco bastante Ahora ya está bonito, falta para la mujer Me agradezco bastante Y que has received it Hasta el último Esta incursión de la cama Va a dormir bonito Cuando estaba regalado Dios te ayuda ya Bendición de todos Gracias Mruel Alright guys, another project done, we brought this gentleman food, we took him out for a wonderful day on the town, we got him a bunch of clothes, shoes, and we created a memory, and that was all because of you, so we just want to say thank you, thank you, thank you, none of this would be possible without your contributions, make sure to like, subscribe, and share. We got one more last stop before we end the day, we are back at Isidoro's house, very tired, but we have one last surprise before we take it in for the night, we have here Isidoro's new guitar teacher, and we have one more surprise for Isidoro in San Diego, Isidoro! Buenas tardes! Hola Isidoro! Buenas tardes! We have one more person with us, and I want you to meet him. Buenas tardes! Encantado, Jaime Perez. Buenas tardes, un gusto conocerte si. Buenas tardes, conocer la usted asime. He is, you're a new guitar teacher. Muchas gracias! Sabemos que te falta una cosa más, para que puedas aprender a tocar. Un momento. ようにa aaaa Me siento muy feliz, porque vienen a visitar. Muchas gracias! Que emoción!!! A new guitar. There you go, buddy. ¡Está bueno! ¡Gracias! ¡Mujilay!